hola buenas a todos pues nada hoy estamos aquí en la parcela aprovechando que hace un día bueno bueno aunque hace bastante viento pero hace un día de temperatura estupendo que esta mañana cuando llega aquí hacía frío por eso hemos hecho una poquita candela hemos puesto aquí al abuelo al sol y como ya empieza por decirlo de alguna manera la cuenta atrás que es cuando vamos enjaulando los pájaros ya empezamos a ponernos un poco tensos pues hoy vamos a aprovechar como digo que está el día bueno y vamos a desinfectar las jaulas que llevan ahí unos cuantos meses paradas y en silencio como digo yo están llenas de polvo y demás pero bueno eso es lo que menos importa pero bueno ya aprovechamos desinfectamos limpiamos como lo hago yo pues como veis las pongo aquí desmontar completamente con un fumigador de estos el que no lo tenga esto es de cinco litros que utilizo yo para fumigar en la huerta puedo echar agua con lejía como comentamos otro día o tengo aquí un bote de jabón líquido de este pueblo que lo hace mi madre todavía y entonces eso como lleva sosa y demás pues desinfecta muy bien vale pues mezclo un poco de jabón ahí con agua las pulverizó bien pulverizas después aprovecho con un cepillo le doy bien para quitarle toda la porquería que tengan todo el polvo y después si hace falta por lo repasamos con una valleta vale tan simple como eso y me gusta una vez que las pulverizó aprovechando que el día está bueno bien por dentro por todos lados vale aprovechó y las dejo ahí dos o tres horas que se desinfecte bien vale después cuando ya está bien desinfectar vale pues cojo y las enjuago el suelo bien mojadito que todavía tiene algunos restos de de la porquería del año pasado vale y con esto se quedan fenomenal que no tenemos jabón con el faire mismo yo un poquito de agua colegía vale con esto se quedan y aprovechamos aquí con el cepillo bueno con una mano le damos un poco a ver si apuntó bien hombre esta que tiene más porquería ahora con las dos manos lo haré un poquito mejor veis como sale toda la porquería que tenía aquí en el suelo de la jaula vale vamos dando por todos lados y tal y así se quedan estupendamente porque el cepillo porque como sabéis esta jaula los soportes pues tienen muchos recoveco y muchos escondrijos vale con el cepillo rápido y esto rasca un poco pues nada señores como siempre digo esperando que a alguien le sirva de algo y esperando que si alguien lo hace de otra manera mejor y más bonita pues estupendo yo como siempre dispuesto a aprender de todo el mundo nos vamos viendo donde queráis venga un saludo para todos y